La construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, NAIM, en Texcoco debe continuar, ya que ofrece un crecimiento para los próximos 40 años, mientras que el proyecto de Santa Lucia traería como resultado una saturación en 5 u 8 años. El director general de la Cámara Nacional de Aerotransportes, Canaero, Rodrigo Pérez Alonso, dijo además que la nueva infraestructura traerá consigo desarrollo y empleo no solo en la zona donde se construye, sino la generación de 50.000 nuevas plazas en la industria aérea. El tema de infraestructura para la aviación es muy importante, va atado justamente con el tema de seguridad, si no tenemos una infraestructura adecuada que tenga esa visión de largo plazo, al final pasará que Santa Lucía va a hacer una visión de corto plazo o va a poner un parche en un tema que debe ser de largo plazo, afirmó. En conferencia de prensa conjunta con representantes del Colegio de Pilotos, controladores e ingenieros en aeronáutica, se precisó que Santa Lucía solo dará entre 15 y 20% más de capacidad, por lo que en 5 años se comenzará a discutir el tema nuevamente. ¡Gracias!